¿Qué es la población migratoria? ¿Qué es la población migratoria? ¿Qué es la población migratoria? Y también, con orgullo, hemos recibido la bandera de la paz y de la no violencia en el mes de julio, que lamentando, porque fue una época que estábamos de vacaciones, y a pesar de que hicimos convocatoria, vino la supervisora y otros directivos, no pudimos tener más alumnos para que las reciban a la bandera. Y bueno, hoy una satisfacción personal y una satisfacción así como ciudadana, porque recibir integrantes de la marcha de la no violencia, como Damián, Teresa y Moisés, me fascinó y me gustó el tema, cómo lo trabajan al tema, se ve que están interiorizados, cómo lo hacen trabajar a los chicos, cómo ellos han participado, especialmente cuando han visto los videos, y por lo menos yo también entender algunas cosas de los por qué, de la marcha, de por qué el lugar, por qué se seleccionó dónde va a terminar, conocer un poquito más. Las puertas de esta escuela están abiertas a todos los que quieran visitarla, y hacer extensivo un abrazo grande para todos los que tenemos en el corazón la lucha contra la violencia, ¿no?, y buscando la paz. Algunas violencias tienen que ver con que las personas nos alteramos, ¿verdad?, porque tenemos problemas, nos ponemos mal, y otras violencias tienen que ver con algo que se llama injusticia, es decir, que algunos tienen muchos y otros tienen pocos. Entonces, ahí hay una situación de desigualdad que hay que arreglar, claro, pero no puede ser que... Claro, no es solo eso, sino que al agarrar todo, unos pocos, después no hay para que los demás estudien, se cubren, que tengan trabajo, esa es otra situación que genera violencia. Bueno, entonces después vamos a ver más, vamos a charlar un poco más sobre el tema de la violencia, pero también lo más importante es vamos a charlar sobre qué podemos hacer nosotros para que esa violencia vaya disminuyendo, o para que nosotros no seamos personas que transmitamos violencia. No hacer lo que no nos gusta que nos hagan, ¿verdad? Ay, mía. Bien, para hacer cosas que nos gustan, primero tenemos que pensar qué nos gusta que nos hagan. Piensen un ratito, a ver, ¿cómo les gustaría a ustedes que los traten? ¿Cómo les gustaría que se traten a vos? ¿A vos bien? ¿A vos? ¿A ustedes? A ver, cada uno. Respeto. Con respeto. Bien, con respeto. ¿Cómo más? Con amor. Con cariño. Con cariño. Con comprensión. Con comprensión. Con amabilidad. Con amor. Con bondad. Con buen sentimiento. Con buenos sentimientos. Con buenas intenciones. Con ayudas. Ah, con amistad. ¿Ustedes gustan los amigos? Sí. ¿Y los amigos cómo se tratan? Bien. Así como todo eso que estamos diciendo, ¿verdad? Me interesa la marcha porque, si no el mundo se haría todo mal, todos nos estaríamos peleando. Hay tal crisis. Me gustaría ser mal. Hay tal crisis. Y gracias por la visita. Gracias por... Paz, fuerza y alegría.